Vamos a hablar ahora del US Open. ¿Qué emotivo, Juan? Más allá del partidazo, ¿cómo lloraba la mujer de Roddy? Sí, seguramente tendrá que ver esto con que lo va a tener más tiempo en casa. No, no, no. Digo, el hecho de disfrutar, ¿no? La familia tiene una pequeña hija, emotivo en momentos desde todo punto de vista, teniendo en cuenta la dilatada carrera, más de 20 millones de dólares, para además todo lo que logró, número uno entre 2003 y 2004, con lo competitivo que es el circuito, y además cuando fue el número uno, ya allí asomando el suizo Roger Federer, todo un tenista que ganó 32 fútbol. Por los comentarios que se escuchaban ayer, es una persona querida. Muy querida, en el circuito muy querida, de mucho carisma en los Estados Unidos, obviamente en el circuito muy querido por sus compañeros, fíjate, Juan Martín del Potro le cedió la palabra, ganó su compromiso Juan Martín por más de 3 horas 15 minutos, que duró el partido, cuando terminó el compromiso, difícil para él en el comienzo, porque lo empezó ganando justamente en el primer set, Andy Roddick, posteriormente después el abrazo, él le cedió la palabra allí lo que decía Patricia, mencionando el detalle del gran sentimiento y el momento de congoja que vivió su mujer, teniendo en cuenta que fue lo más importante de su carrera, seguramente vino muy feliz de cada uno de los enfrentamientos, como decíamos, una carrera muy importante, con muchos logros, decíamos 32 a lo largo de su carrera, y en un momento donde hubo número uno, también muy competitivo, el tenis fue muy pero muy importante realmente, mientras el estadounidense estuvo liderando allí, prácticamente para simbolizar lo que fue la carrera, 12, 14 años estuvo entre los 10 mejores, esto es todo un mérito. Y se retira en un muy buen nivel. En un muy buen nivel, número 20, esto también lo quería puntualizar, número 20 del mundo, pero ayer enfrentó a un jugador que hoy está claramente por arriba en su ranking, y prácticamente hasta el segundo set, prácticamente no hubo diferencia entre Juan Martín del Potro, es más, Andy Roddix había impuesto su juego con absoluta naturalidad y contundencia. Hablando de del Potro, y teniendo en cuenta también, cerrando el programa de este US Open, perdió el suizo Roger Federer, esto que tiene que ver con el futuro inmediato de Juan Martín del Potro, nuestro Juan Martín va a estar enfrentando a Novak Djokovic. Sí, me decía Alejo, tampoco es fácil pasar a Djokovic, pero si lo pasa ya no estará el suizo Roger Federer, que en la madrugada cayó ante el chico Tomás Berdich, Berdich, símbolo de República Chica, que estará enfrentando a la Argentina por la Copa Davis. Y si lo dejo Alejo... Sí, palabra santa, respetable, ¿cómo que no?